¡Ginchos! 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 ¡Bienvenidos al canal de Master of Nanto! ¿Y qué pasa? Que traemos las runas y maestrías de Darius en esta Season 7. ¿Por qué Darius? Pues porque Darius es un campeón que está siempre roto. Y entonces ya tocaba dar las runas y maestrías de este pedazo de tanque. Empezamos por lo que serían las Quintesencias. Darius en Quintesencias va a ir a Velocidad de Ataque. ¿Por qué Velocidad de Ataque? Porque le vamos a poner en las maestrías Fervor. Y así meterás antes el Fervor. ¿Qué pasa? Que ya tiene suficiente daño cuando metamos aquí las 9 marcas de daño de ataque. Ponemos 9 marcas de daño de ataque y las 3 Quintesencias de Velocidad de Ataque. Y vais a meter Fervor y daño por un tubo. Así que esto va a ser sí o sí y luego aquí nos pondremos 9 sellos de armadura con la única variación de que si nos enfrentamos a magos o muchos magos en el equipo enemigo, nos podríamos poner sellos de vida. Esto siempre lo digo en todos mis vídeos. Poneros lo que queráis. Pero bueno, yo solo digo las condiciones. Lo que serían los glifos. Nos metemos 9 sellos de resistencia mágica. Si sois Main Main Darius podéis hacer una cosa. Os podéis poner 4 glifos de velocidad de ataque para ayudar a meter antes el Fervor. Y los otros 5 de resistencia mágica por nivel. Y a la que tengáis nivel 7-8 ya tendréis la resistencia mínima mágica. Y vais a pegar un poquito más rápido y vais a poder meter daño del malo, del chungo, del que mata gente. Y ahora nos vamos a ir a las maestrías. Que aquí tampoco va a haber mucha variación porque realmente estas son las que le van mejor ahora mismo al señor Darius. Le metemos 18 puntos en ferocidad porque como ya hemos dicho, el fervor de combate le va a venir muy bien a Darius. Y porque le metemos un poquito de velocidad para meterle bien al enemigo y meterle las 5 puntos de sangrado. Que va a venir cojonudo porque el sangrado es cuando pegas unas cuantas hostias, haces como un ignite al campeón enemigo y le puedes fundir la cara. Así que empezamos con el primer escalón que será furia, porque nos da todavía encima un 4 o más por ciento de velocidad de ataque. Esto ya no es porque con esto hagas un poquito más de daño, sino que gracias a la velocidad de ataque podemos meter antes más sangrado. Porque se acumula y esto va perfecto con Darius. Aquí ya podemos optar por sangre fresca, porque infligen un poquito más de pupita. O si queremos sustain podemos optar por festín, que no es malo. Incluso en las tierras fights o de falso support, que a veces se ha visto haciendo de support chungo al señor Darius, ataque al punto débil también puede valer. Es una cosa que se puede mirar. Este campeón es la puta hostia en vinagre y mete caña de España. Aquí podemos optar tanto por vampirismo como por talento natural. Realmente las dos de aquí son buenas. Si nos ponemos talento natural haremos más daño y si tenemos vampirismo robaremos más vida y tendremos más sustain. Yo os recomiendo 50-50, os ponéis 3 puntos aquí o 3 puntos aquí y los que sobren en el otro. Porque os va a venir bien igualmente. Aquí, como siempre recomiendo, trance de combate, porque en un tradeo corto haces un 3% del daño. Y tú no recibes daño enemigo, tanto como aquí, porque aquí recibes un 1% de daño adicional si te vienen a pegar. Así que quizás trance de combate, Darius, que meta sus 3 habilidades en 3 segundos, ya creo que cunde bastante. Pero si vais a llevarlo muy muy tanky, pues quizás espada de doble filo os pueda venir bien. Os lo dejo a vuestra elección. Esta, como digo, no me gusta porque un 1% una vez a cada campeón no creo que le acabas de sacar el rendimiento. Así que yo os recomiendo trance y si un caso, si os veis bien, espada de doble filo también se puede mirar. Aquí, obviamente, como vamos a daño, vamos a coger golpes martillantes por esa penetración de armadura, para meter más caña de España. Y lo que sería aquí, como he dicho, el fervor de combate para meter antes las acumulaciones y hacer más daño. Bueno, como segunda maestría, os podéis mirar el set de señor de sangre de la guerra, más que nada por la recuperación de vida. Pero realmente yo diría que fervor de combate ahora está mejor y con Darius cunde más. Y como lo estamos poniendo con velocidad de ataque, le va a cundir todavía mejor. Y dicho esto, que esto no tendrá ya apenas variación, es mejor que escogáis esta rama y punto. Aquí optaremos por valor para tener un poco de tanquicidad, como tiene que ser con el señor Darius, porque tiene que tener un poco de tanquicidad cuando nos metemos en 10 fights. Así que lo suyo será ponerse recuperación, piel duria, para poder aguantar un poquito esos dos puntos menos de daño de los campeones enemigos. Este no se mira porque realmente Darius va a estar siempre al frente de la batalla y es raro que estemos bajo nuestra torre. Por eso este no se mirará. En caso de que seamos jungla, que es un poco raro también ver a Darius jungla, porque es por su poca movilidad, pero bueno, se puede poner. Explorador quizás se podría mirar, pero realmente recomiendo piel dura. Y luego aquí en el siguiente escalón, como no, armadura rúnica. ¿Por qué? Porque siempre digo que haces sinergia con la recuperación, porque si te recuperas antes. Pero en caso de Darius también te ayuda a las curaciones y las regeneraciones y los robos de vida. Y Darius con la Q tiene mucho robo de vida. Así que nos pondremos sí o sí armadura rúnica. Y por el último nos pondríamos perspicacia. Esto más que nada para tener antes los ochotos de invocador, como el flash, como el teleport, como el ignite o como el fantasmal. Que se está llevando mucho con Darius el fantasmal, para pegarle caza a los enemigos y dejarles la cara tibia. Hachazo del cielo y cara reventada. Perseverancia no sería mala opción si vamos a muy tanque. Esa regeneración de vida no sería mala opción, aunque yo sigo pensando que mi explicacia ahora está muy muy bien. Y valiente que al recibir daño de un campeón enemigo tienes un 10% más 1,5 por nivel de armadura y resistencia mágica adicional durante 2 segundos. Esto tampoco estaría mal, pero sigo pensando que perspicacia para reducción de enfriamiento de los hechizos de invocador nos venga mejor para tirar antes incluso el fantasmal, que se usa mucho ahora con Darius y está muy fuerte de esa manera. Así que, sin poner más variaciones, podéis ponerlo más con daño, pero si os ponéis más daño aquí, por ejemplo, con fiereza, asesino, sin piedad y juego peligroso, que sería lo normal, perdéis bastante de tanque, entonces realmente, y la armadura runica que hace mucho robo de vida, que te ayuda bastante, realmente sale más a cuenta la de valor. Pero si os queréis poner astucia, os la ponéis y juguáis como queráis, pero yo recomiendo aquí valor. Y ahora, como no, ya que hemos explicado runas y maestrías, aprovecho para saludar a Zebri, que me parece que es suscriptor, y a Juan Casest, también me parece que es un suscriptor, o como mínimo, conocido. Saludos, compañeros. Y ahora vamos a explicar como mínimo lo que sería la build más estándar que se está utilizando con el señor Darius, que sería, como no, la cuchilla negra. Esto siempre sí o sí con Darius, porque nos da enfriamiento, nos da vida, nos da ataque, y nos da esa pasiva que por cada hoste que le pegues le quitas armadura al enemigo hasta un 24% de armadura que le puedes quitar. Esto va perfecto con Darius, es que es lo mejor de lo mejor. Otro objeto que va muy bien con Darius, ya para ser también un poquito más tanque, es la coraza del hombre muerto, porque da vida y da armadura, y la pasiva es la que corres más con las acumulaciones, y pegas una hostia cuando has acumulado los 100 puntos de acumulación. Esto va también con Darius, perfecto. Para empezar, normalmente se utiliza la poción de corrupción con Darius, pero también puedes empezar con la espada de Doran, por ejemplo, que tampoco va mal. Pero bueno, normalmente se empieza con poción de corrupción, que le va bastante bien. Si queremos ser más tanques y resistir magia, pues nos ponemos lo que sería el rostro espiritual, porque da vida, da 55 de resistencia mágica ahora, que está muy fuerte también, más regeneración de vida y un 10% más de reducción. Y la pasiva única de que todas tus curaciones recibidas, y esto nos va muy bien con Darius, se aumenta en un 30%. Esto va cojonudo. Como no, el famoso randuin, porque da mucha armadura y te quita el 20% del daño de los ataques críticos de los enemigos. Esto va con Darius, va perfecto. Y por último, por ejemplo, podemos cogernos el Esterac, porque da vida, da un 30% de base de ataque, un 30%, que esto se dice rápido y es bastante. Y la pasiva esa única, que cuando te quitan X de vida, recibes un escudaco que te cagas. Bueno, y más, nos podemos poner Mercurio, porque da resistencia mágica y nos quita un porcentaje de la duración de los CDs que nos echen encima, que esto va contra muchos magos, contra muchos que te hagan mucho CC, va perfecto, randitaciones y todas esas polladas. Y, como no, enemigos AD, Tabi de ninja, sin discusión, 30 de armadura y bloquea un 10% del daño de los ataques básicos enemigos. Esto contra AD va perfecto. Se puede extender más, porque hay más objetos que te puedes coger, pero estos serían los más estándar, con el señor Darius. Y los hechizos de invocador serían Flash y Teleport, cuando lo llevamos a top, que es lo normal. Pero también, también, recomiendo ahora mismo el Fantasmal, porque cuando tienes ventaja y te pones Fantasmal para correr detrás de un enemigo y lo cazas, Fantasmal también está muy, muy bien. Y, como no, Ignite, si encima de que le pegas el sangrado le pegas un Ignite al pavo, le puedes reventar y hacer que le salga toda la sangre por el culo. Y, entonces, lo podemos dejar bastante tocador al enemigo. Así que, todos estos hechos de invocador son buenos. Ignite, Teleport, Flash y Ghost. O sea, Fantasmal. Y, os lo ponéis como vosotros queráis y como mejor os vaya. Así que, Hinchos, si os ha gustado, comentad, darle like y suscribíos, Hinchos. ¡Hasta otra!